La sola mención del nombre de Elche evoca de manera inmediata una obra de arte de proyección universal. Pero más allá del potente sustrato ibérico que identifica a la dama, el yacimiento donde se encontró, la Alcudia, ofrece también un interesante relato de la etapa romana y la formación histórica de la capital del Vais Vinalopó. En 1897, año del descubrimiento de la dama, se dio inicio a la larga serie de excavaciones en un yacimiento que a día de hoy sigue deparando brillantes resultados. Asentado en un fértil territorio, completamente llano y próximo a la bahía de Santa Pola, constituía un enclave de gran valor estratégico y económico. Con el acceso al poder de Augusto, la nueva población consiguió el estatus de colonia. Además de Ilici, sólo Valencia gozaba de esta condición. Así se consagró a Ilici como colonia Iulia Augusta, una de las ciudades más vinculadas a la capital. La nueva ciudad se fue consolidando en un lento proceso de fusión y sustitución de modos de vida culturales que fraguaría en la construcción de algunos edificios públicos de índole administrativo y varios templos. Paralelamente, se produjo la puesta a punto del puerto, pieza clave para el comercio y el contacto con la urbe. Este dinamismo continuaría a lo largo del siglo I, con la consolidación de una planimetría ya plenamente de factura romana. Destaca además la construcción de unas termas, un sistema de alcantarillado y una mayor riqueza y sofisticación en los programas decorativos de las domus halladas de parámetros constructivos clásicos. A mediados del siglo III, Ilici es atacada y arrasada en una de las acometidas de los francos en la península. Al igual que todo el imperio, empezará a conocer un ineludible declinar como ciudad romana. No obstante, hasta el siglo XI, los habitantes de la ya Iles no abandonarían este emplazamiento.